¿Vosotros mirad un poco u trefala de cursos intrascendentes? ¿Intrascendentes? ¿Intrascendentes? ¿No es verdad? ¿No es verdad? ¿A cariño? ¿A curiño? ¿Voy una camina que pus? ¿Salva la persecución mal? ¿Se fue yo de puta? ¿Vale? ¿Quietos así? ¿Ese maricón? ¿Ese maricón robó nos toda droja? ¿Pero me sacó? ¿El pitillo no otro lado? ¿El pitillo no otro lado? ¿El pitillo no otro lado? ¿Estás quietos? ¿De malo? ¿Campo qué dirás? ¿Ese cabrón robó nos toda droja? ¡Jajaja! ¡Pero deja que un piñe que la droja ya daré! ¡Acerca miña! ¡Acercate a mí! ¡Acercate más! ¡Ahí! ¡Acerca miña! ¡Pero ven detrás, niño! ¡Youtube detrás! No, no, ahora dices, ahora, haz así, miras, con cara de sorpresa. ¡Me cago con Dios, me veis en mi puta! ¡Me cago con Dios, vamos que nos va a escapar! ¡Mete ya primero, joder! ¡Ya se lo metí, pero... ¡Anda, arrastra! ¡Mete ya, arrastra! ¡Mete ya! ¡Mete ya! ¡No me diga, Frank! Otra vez. ¡No, no, está bien ahí! ¡Coger una mano así! Está bien ahí, volvemos. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no metí un V tipo al? ¡No! ¡Vaixa y te do... ¡Ya metí un V tipo al! ¡No! ¡E ves corriendo, andando y corriendo! ¡No sabes! ¡Vaite más a modo, cuando estemos llegando el I, eh! ¡Estás! Acción. ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Uef! ¡Otra vez! ¿Qué pasa? Por no mirar la cámara ¿Eh? Va a haber más fallos de continuidad que Dios, pero bueno Eh, bueno Eh, no saques eso Ahí como me debajo ¿Quieres no? ¡Aquí a la filla de puta! ¡Se cae en función! ¡Vamos a enfadar! ¡Que cabrón puta! ¡Que cabrón puta! ¡Se cae en Dios! ¡Podemos jugar! ¡Cara una mierda! ¡Apartame! ¡No! ¡Ación! A ver, fireball ¡Ación! ¡Ación! ¡Más, ya sí! ¡Oh! ¡Aquí así! ¡Mirá! ¡Tres, no! ¡Dos! Pero no tiras la pistola, eh! No, te lo traes como coño ¿Eh? ¡Va! 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 El maricón del fío del teso ¿Hala ya? Si esto es así Pasión El maricón del fío del teso El maricón del fío del teso Vale Queríades me joder Sillos de puta Pasión Queríades me joder Menos Vuelve a joder, no te ríes joder ¿Qué decía? ¿Fillos de puta o todos? Al principio y sin cámarlo Es que Es que Perdón Pasión Queríades me joder Fillos de puta A modo Mete ya más a modo, pistola Así Vale Sí Oye Sí Queríades me joder Fillos de puta Estís limpándote Ahora El chino Fillo del cabilán, quedas canchado ¿Qué tal? Cabeza de puta Cabeza de puta Cabeza de Dios Vamos por él Venga Venga Puta madre Ibai Cabeza de puta Cabeza de puta Cabeza de puta Cabeza de puta 200 O Acción Vamos O Cabeza de puta Bien. No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos!